Oye mi ritmo y ponte a guarachar Oye mi ritmo y ponte a guarachar Guarachando con mi morena Oye mi ritmo y ponte a guarachar Porque la rumba esta noche si se puso buena Oye mi ritmo y ponte a guarachar Dale que dale que dale que dale dale cosa buena Oye mi ritmo y ponte a guarachar Guarachando con mi morena Oye mi ritmo y ponte a guarachar Deje ven conmigo a vacilar Oye mi ritmo y ponte a guarachar Cuenta la leyenda que eran dos muchachitos que se fueron una noche y se pusieron a bailar A gozar, a guarachar Oye mi ritmo y ponte a guarachar Oye mi ritmo y ponte a guarachar A gozar, a guarachar A gozar, a guarachar Oye mi ritmo y ponte a guarachar Loye mi ritmo y ponte a guarachar Gracias por ver el video. 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 ¡Que viva la salsa! ¡Caramba! 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 ¡Caramba!